productores o del personal que emite opiniones en ellos, esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solitaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Sierra noventa y uno punto nueve, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire, Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días, San José de las Matas, el país, el mundo. Damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Mesa, que de lunes a viernes es transmitido por esta estación, Sierra FM en los noventa y uno punto nueve y toda su plataforma y retransmitido por Tuning Radio de Caribe Minsk y su canal de YouTube Caribe TV. Hoy es miércoles, mitad de semana, miércoles veintiocho de agosto del año dos mil veinticuatro. San Agustín de Hipona, padre y doctor de la iglesia, filósofo de corte platonista y teólogo. Un día como hoy, del año mil quinientos setenta y siete, aquí en República Dominica de las Efeberides, fallece en la ciudad de Higüey, el arzobispo Andrés de Carvajal, quien consagró la iglesia y santuario dedicado a la Virgen de la Altagracia. Un día como hoy, del año mil setecientos ochenta y tres, es fundada la comunidad de Cristóbal, actual municipio del mismo nombre, en la provincia Independencia. Un día como hoy, del año mil ochocientos cincuenta y cuatro, mediante el decreto trescientos cincuenta y tres, el presidente Pedro Santana, nombra al general Abá Alfão, secretario de Guerra y Marina. En el año mil ochocientos cincuenta y ocho, José de Siderio Valverde, reducida a la presidencia del gobierno provisional, debido a las conspiraciones del general Pedro Santana. En el año mil ochocientos sesenta y seis, un día como hoy, se inician las primeras elecciones presidenciales, efectuadas mediante el voto directo del país, la que había sido convocada el día diez de agosto, resultó ganador el general José María Cabral, que gobernó desde agosto de ese año hasta enero de mil ochocientos sesenta y ocho. En mil ochocientos setenta y cinco muere en Caracas, Venezuela, Vicente María Duarte Villeta, hijo de Vicente Celestino Duarte, hermano del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Ya como hoy, el año mil novecientos treinta, nace Hugo Tolentino Di, historiador, político, educador, y abogado dominicano. Ya como hoy, del año mil novecientos cuarenta, el poder ejecutivo de cine al general Rafael Torrillo Momolina, como embajador extraordinario, y pleno, y potenciario, en misión especial en Estados Unidos, cuyo fin era consentar el tratado Trujillo en el año mil novecientos cuarenta y siete, el presidente Trujillo anuncia el pronto establecimiento del servicio militar obligatorio. En mil novecientos cincuenta y dos, un día como hoy, se inaugura el Instituto Politécnico Loyola, allá en San Cristóbal. En el año mil novecientos cincuenta y seis, un día como hoy, muere a los ochenta y cuatro años de edad, en la ciudad de Santiago, el señor Joaquín Balaguer Lespierre, padre del barrio, a veces presidente Joaquín Balaguer Ricardo, y en el año mil novecientos cincuenta y ocho, mediante el decreto diez guión noventa, de ese año, emitido por el presidente Héctor Bienvenido Trujillo, es fundada la industria nacional de la aguja, INAGUJA, quien usted, el director de INAGUJA. Estas son las enfermérides para el día de hoy, eh, gracias de Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoba, lo elabora, lo distribuye la asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio, los montones que preside nuestro amigo Osmar García, Chichi Muebles, el artista, el creador de la madera en Caguánico, Víctor Checo Tapicería, el máster, ocho cero nueve, tres cincuenta y uno, ochenta y cinco, dieciséis, arreglo motor para el chinino, casi frente al hospital viejo de aquí, más amplio, más, eh, lo mismo precio, las mismas condiciones, batería, papel de sindicato, seguro para tu vehículo, y ahora taller de mecánica, colmado Jorge, padre Moscoso, esquina, padre Espinosa, horario corrido de lunes a domingo y servicio domicilio, los precios siempre al alcance de sus clientes, el año completo, la parada oficial de todo el que va hacia Peralimón, Oaxaca, Padre Gal, Verdun, Gas, arriba y abajo, la misma calidad, industria de madera Esteves, Botoncillo, allá está Luisa Esteves y su hija Indira para servirle, servicios funerarios San José en la Duarte, en el edificio Radamés Tejada, te ofrece también los servicios de carro fútbol, el tempo musical y electrónica en la Duarte lo tiene todo, asadero Zajoma, la brasa sabe mejor con los mejores cortes importados en carnes, en la lesis Aquis, eh, en la parada de Hinoa, ocho cero nueve tres sesenta cero nueve setenta y nueve, clínica odontológica, doctora Jenny Lovera, maestro ser de Villa Duarte, detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, Antonia Buffé, y el plato del día, ocho cero nueve, cinco siete uno, sesenta y tres, setenta y seis, Ucho Zajoma, una empresa choferil que prestigia San José de las Mata, Servicios Rodríguez, Jennifer Rodríguez, en la mella, servicio, lo dice todo, seguro médico, seguro para tu vehículo, papel de sindicato y muchas cosas más, Servicios Rodríguez, el memo llegó para quedarse en el supermercado Los Bellizos, que te sigue informando que está cambiando los dólares a la mejor tasa del mercado, y en los diferentes departamentos del supermercado Los Bellizos están los mejores precios, supermercado Los Bellizos. Buenos días, bienvenido a Rafael, nuestro productor que desde muy temprano está con nosotros. Bien, buenos días, buenos días a todos los dominicanos y dominicanas, buenos días a los serranos, a todos nuestros amigos en cualquier parte del mundo que en estos momentos sintonizan con nosotros a través de Sierra noventa y digital y retransmisión de contenidos simultáneos a través de Caribe Mix TV. Hoy es miércoles, miércoles de basura, 28 de agosto 2024. Ya las efemérides deben ir adaptándose y sumando otros tantos acontecimientos que van quedando ahí en el anonimato, pero si cuando usted habla de 60 años ya es un hecho que debe figurar en en la historia sino en la historia general, si en este caso en la historia musical y me refiero que la 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 el sonido de Nueva York como se se conocía en esa época todo ese movimiento de la salsa afania agrupado en con ese nombre la afania o la estarba que fue indiscutiblemente el el movimiento salcero más importante digamos sin exageración en el mundo en el mundo impulsado por un hijo de Santiago de los sí de los papeles Johnny Johnny Pacheco y la afania recogió hasta mucho hasta músicos dominicanos. Claro. Wilfrido Vargas. Hay un merengue de Celia Cruz con Wilfrido Vargas. La afania. Fongo yo yo tenía una cinta pero una una cinta grabada de yo en vivo en vivo en vivo. Así que me regaló Nano. Mi cuñado Nano que era amante de la salsa. Entonces una cinta original pero era en vivo de la faña y ahí decía creo que fue una presentación en Venezuela o en España. Se la preste a alguien. Entonces dicen que ni los libros ni las ni CD esas cosas se pueden prestar porque no regresa. Entonces decía de República Dominicana Wilfrido Vargas. Entonces Wilfrido Vargas es un solo ahí. Y le voy a decir algo. Este es un gato que poca gente conoce y domina. Wilfrido no solo tocó con la afania trompeta. Wilfrido tocó con la afania trombón. Con las exigencias de esa época. Imagínate. Estamos hablando de los Larry Harlow. Estamos hablando de de unos músicos que tenían que ser modelo de la de la salsa y la mayoría de los salseros pasaron por ahí por la afania. Todo. Sí, sí. Los de la época, ¿verdad? Los de la época. Los Willy Colón, los Rubén Blades, Cheo Feliciano, Héctor, Héctor Lavoy. Sí. Eh? En siendo eh cantantes como Celia Cruz y otros tantos eh hay que mencionarlos en este en este sesenta aniversario de esa agrupación que marcó un antes y un después de la eh de lo que representó la salsa sobre todo en Nueva York. Eh? Además del gran éxito que la afania estuvo, estuvo por el mundo entero, duró mucho tiempo incluso en una gira eh para para ese continente de africano, ¿verdad? Y esa gente no no escuchaba, no sabían el español, pero disfrutaban de ritmo salsa, como dices tú de la afania, pero ahí andan unos videos en YouTube que ustedes pueden dar cuenta de eso, que además de gran éxito la afania era un pandemonio también, ¿verdad? Claro, claro que sí. Porque todas estrellas juntas, ya ustedes saben. Y ahí había de todo. De todo. Ahí había de todo. Menos religión. Bueno, sí, religión para ellos, lo que ellos entendían, ¿verdad? Asumiendo la música como religión. Sí, sí. Pero no, 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 ni cerca. Sí. Así es, bueno. Ay, concha. Lo abordamos como parte de, ¿verdad? Mira, a propósito de la afania, yo sé que a él le gustaba mucho ese fenómeno, José Luis Ascona que está en sintonía con nosotros. Así es, así es. Sí. Fenómeno musical. Nuestros saludos para José Luis Ascona. Mira, la farmacia Quesada está anunciando a todos sus 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 clientes. Eh, me gustó porque me dice Juanito. Él quiso decirme clientes. Sí. Y después dijo, no, son para nosotros son pacientes. También. Son pacientes. Y familia. Sí, sí. Porque todo es que va a la farmacia. Ah, no. Porque algo anda mal. Sí. Eh, buscando un medicamento para combatir algo. Y digo familia, porque si uno de ellos está allá, ese abrazo fuerte. Así es. Entonces, la farmacia se está sometiendo a un proceso de de remozamiento del piso, del piso. Eh, y ellos piden excusa por los inconvenientes que esto pueda ocasionar. Y que se va, se va a estar entrando por donde la gente entra a comprar el loto. Ok. Por donde la gente. Sí. Entra a comprar el loto. Sí. Por ahí. Que eso se va a llevar, dice Juanito, más o menos dos días. Sí. Eh, que se va a agilizar con el objetivo de que quede bien. Eso representa comodidad. Vamos a darle la información en cucharita. Todo el mundo sabe la puerta que se compra el loto, pero vamos, la que está frente a Kiko. ¿Verdad? Sí. El satre. El satre. Sí. Exacto. Mire, a propósito del loto. Coño. Sube todo. Sube todo, ¿verdad? Sí. Bueno, los jugadores del loto. Ahora lo compran con más gusto. Sí. Yo estaba en el play. Sí. La suerte de noche. Y alguien estaba pagando un loto a a un amigo. Dijo, oye, que subió cincuenta. Sí. Cincuenta y cien. Ay, concho, mire Fongo. Vamos. Vamos a darle dos minutos a una de las comunidades más bellas que tiene San José de las Matas. Don Juan. Se ha visto en Matense, está muy activa, don Juan, parece decir que ha llegado un forajido. Está activa. Un forajido agitador. Agitador, pero qué bueno, porque es dando soluciones. Mira, en esto hay una foto, la de los árboles. Dice que don Juan, la comunidad, comunidad en el municipio de San José de las Matas, enfrenta una grave situación de riesgo en el tendido eléctrico, ocasionado por ramas de piñón, que han maltratado los cables frente al centro de salud. Usted imagina que usted vaya a buscar salud a un centro y lo que encuentre enfermedad, que un cable de esos dios libre más pueda caer. Pero aparte de eso. Sí. Aparte de esos árboles. Sí. Que afectan la electricidad. Sí. De la zona de don Juan. Sí. Ellos dicen que han ido varias veces a o han llamado a el norte y no les responde. Y mira. Y mira don Juan. Pero aparte de eso, salieron con pancartas en defensa de del río. Vamos vamos para allá ahora. Del río eh eh. La ganga. Sí, sí. Vamos para allá ahora. Mire, entonces, Fongo decía en estos días, con razón, que mientras en otros lugares del país hay muchos apagones. En San José de las Matas se va la luz solamente cuando ellos anuncian que por cierto hay muchas veces que viene poda, ¿Verdad? Pues atención los podadores, no sé si son contratistas desde el norte o son de ellos, pasen por la comunidad de don Juan antes que pase una desgracia, ¿Verdad que sí? Así es. Entonces la otra foto eh eh Ernesto dice jornada educativa para preservar limpio el balneario de ganga en la comunidad de don Juan. Muy buen balneario. Sí, que cuando la la esa no, que cuando la pandemia se hizo muy popular porque la gente de aquí iba a ese balneario, dice. Se dice que ese balneario eh ha tenido la gloria de que es muy bueno y no se ha cualquiera. No, no. Entonces los comunitarios. Sí. Cuidan su balneario. Sí, entonces en un esfuerzo por mantener limpio y seguro, dice la nota, el balneario de ganga, ubicado en la comunidad de don Juan, se llevó a cabo una jornada educativa que involucró a otros comunitarios. La actividad fue iniciada de fue iniciativa de Sonia Peña y realizada por Gisela Cruz que lideró la colocación de letreros con la ayuda de su hija Gisela Rodríguez Cruz y su padre Pablo Cruz que estratégicamente lo lo ubicaron y luego como dice Fongo fueron a limpiar ese balneario. Así es la la comunidad de eso está bien eh que vayan a limpiar también que no esperen que vaya nadie hacerlo deben hacerlo felicito eh entonces veo otra foto que también esta no tiene que ver con don Juan pueden leer la nota ya eh completa en matense punto de esa persona que está en la foto en la otra foto eh 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 Fongo ese no es nuestro amigo la asociación de locutores de Santiago nuestro amigo Luis Alfredo que está ahí. Sí, te van comiendo chivo para campo. Me llaman dice la asociación de locutores de Santiago realiza así toda esa excursión por San José de las Mata pero me llamó la atención porque eh fueron entre los lugares. Él está aquí. Sí, ok. Entre los no lo he podido ver. Entre los lugares que fueron está la famosa casona que en las últimas semanas por este programa uno se tomaron una foto. Sí, dice que en un ambiente de camaradería y aprendizaje la asociación de locutores de Santiago llevó a cabo una excursión memorable por el municipio de San José de las Mata. Eso fue el sábado veinticuatro. Eh el guía en ese momento fue el eh el historiador doctor Piero Espinal que entre las lugares. Estaba dando explicaciones. Como debe ser, ¿Verdad? Sí. Qué bueno que que fue Piero. Fue un momento muy bueno porque eh vi estaban muy atentos. Sí. A todo ese historial que le hacía a Piero. Lo llevó. Sobre el parque el mirador el fuerte. Sí, sí. Todo ese entorno. Sí. Lo que representó es a Casona. La Casona, el partido reformista que son de la la dos casas más antiguas que tienen nuestro municipio. Así es. Partido reformista y eso luego pasaron por la fundación San José, luego por la oficina principal de la cooperativa y ahí visitaron Hacienda Campo Verde donde fueron recibidos por Miguel Peña. Ellos dicen que se se sintieron muy a gusto con todo el recogido. Muy bien. Bueno, pues eh siguiendo con el tema eh socio medio ambiental eh veo que ha surgido eh una gran preocupación en la avenida doctor morillo. La gente conoce aquí como la avenida San Juan. Pero eh eh aquí se recuerda que y sobre todo en la época de estudiantes y ahí yo digo bueno eh 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 Ilka Santelises eh que regularmente escribe en las redes sociales eh muy contestataria tiene toda la razón toda la razón. En la época de de estudiantes y ya fuera de de escuelas eh aquí la gente no se iba a la avenida a coger fresco porque la avenida no es lo que tenemos hoy. A pesar de tener muchos árboles pero la incomodidad impedía porque una avenida de tierra pero tenía los árboles. Mucho polvo. Mucho polvo, no estaba dividida, era una sola vía. Un banquito. Exacto. En mal estado. Y a propósito, bueno, en tan mal estado en aquella época como en tan mal estado hoy ahí en la avenida. Ahí no hay un solo banco bueno. Siempre están torcidos riéndose solo. Ok. Entonces, la gente utilizaba la avenida San Juan, la avenida que es hoy avenida doctor morillo. Usted sabe por qué? Porque todas las aceras todas las aceras de la doctor morillo tenían una arbolida, tenían árboles que permitían que inclusive los estudiantes se sentaban ahí a estudiar con sus libros y la gente se la la gente que iba para el médico o que venía del rubio, usted la veía todas sentadas ahí porque había un árbol. Prácticamente cada banco tenía un árbol. Se fue perdiendo. De Javilla. Sí, Javilla que le dicen. Yo no sé si era una mata que le llamaban como de Tum, como algo así. Javilla. Eso que no crece tanto. Que menea. Exacto. Entonces, dice Ilka Santelises, un llamado de auxilio a medio ambiente, al ayuntamiento y a los medios de comunicación de Zajoma, con mucha tristeza y con impotencia, veo el corte indiscriminado de los árboles de Javilla, de la doctor morillo o Alexi Jaques. dice, muy lamentable con lo que sucede en nuestra hermosa avenida. Pueden hablar ellos mucho porque esa familia siempre ha sido en esa avenida una protectora. Y yo le voy a decir una cosa. Anoche pasé yo por ahí, en la tardecita. Están muy bonitas las dos que están en el frente de ellos. Porque lo cuidan. Sí. Dice, muy lamentable con lo que sucede en nuestra hermosa avenida. Sin temor a equivocarme, son matas de más de setenta años sembrados por un antiguo alcalde de nuestra población, el señor, el señor León Salcedo, claro. Según me cuenta mi madre, una señora de noventa y nueve años, nosotros, la familia santelices, nacimos y nos criamos en dicha calle. Y pasamos nuestra niñez disfrutando de su sombra. Y hoy aún lo hacemos con el corazón. Le suplicamos a nuestras autoridades no autorizar el corte de dichos árboles, ya que nos proporciona sombra y belleza a nuestro entorno. No estoy en contra de los nuevos negocios y modernización del pueblo, pero tampoco estoy de acuerdo que se corten para dar paso a parqueo. Se pueden podar, pero dejarlo para seguir brindando sombra y oxígeno al entorno. Ya que lo cortaron, reemplazarlo con otro tipo de árbol que dé sombra y no dañe como el grigri. Sí, por favor, Junta de Vecinos. ¿Y quién dirige la Junta de Vecinos Villa Esperanza? No dicen ni media palabra. No permitan el corte de esos árboles. Pero por ahí vive, por ahí vive en esa medida Lacey Hacke, uno de las juntas, de un lado de la Junta de Vecinos, por ahí no vive Miki. ¿Qué hacen la Junta de Vecinos? Mire, ella dio un nombre ahí, grigri, ¿qué se llama? Hace mucho estoy buscando, porque mira, se me prendió el bombillito. Ese comentario de Irka me lleva a hacer ahora otro comentario. Tiene que ser esa tendencia, mire, ya la sierra no era esa sierra de frío, ese fresco, de tarde, un calor. Entonces deben fomentar con las autoridades correspondientes, y claro está la municipalidad, volver a arbolizar a San José de las Matas. Pero no se hace. Pero vamos a darle, vamos a darle la... No, 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 un momentito, espérate. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Ella dice que fue León, ¿verdad? Óyeme, si León Salcedo suma. Claro. Entonces, primero, porque de esto se está hablando, porque ella asumió la responsabilidad, y lo está diciendo con mucha claridad. Pero yo quiero que tú sepas que si eso se está haciendo, lo están haciendo con autorización de medio ambiente. Pero por eso... Que no le siembre un palo a este pueblo. Por eso digo, Fongo, que ese comentario lleva a otro comentario, que las autoridades a San José de las Matas hay que volverla, así como lo hizo Manuel Tabárez con los amantes. Oye, óyeme, aquí tiene que haber un... Es que el problema es, hace mucho tiempo que venimos cacareando, que San José de las Matas necesita un plan estratégico en todos los órdenes, que contemple un plan. En el asunto de arbolizar el pueblo, tiene que ser algo técnico para no sembrar el árbol que te vaya a dañar después. Precisamente, y no lo hacen ni técnico ni no técnico. Entonces, aquí hay que tomar responsabilidad. Esas autoridades tienen que dar señales de que en algo tiene que preocuparle este pueblo. Ahí está el comentario, ahí está el aporte. ¿Por qué? Mira como ella menciona, menciona, menciona dos instituciones que son fundamentales. Tres, porque habla de medio ambiente, ayuntamiento, y lógicamente ella sabe que los medios de comunicación con ese tipo de cosas, la tendencia es a sensibilizarse. Y ella dice algo ahí, ella dice que ella no se opone a que el pueblo crezca a nivel de nuevos negocios, pero que se hagan con criterio. Exacto, con criterio. Y que cuando no lo están haciendo con criterio, aparezcan las autoridades, que den la cara. Sí, y cuando yo hablo una arbolización que se haga con algo técnico, ¿verdad que sí? Es para que no se comete el error. Bueno, ahí está la Javilla, fue romántico. El síndico que la sembró aquella vez lo hizo con todo el corazón porque ha sido uno de los hombres. Esa era la visión del momento. Era de los hombres más visionarios para esa época, fundador de los bomberos, Club de Leones, León Sarcedo. Pero quizás si se hubiera hecho con tenisismo, no siembra Javilla tampoco, ¿verdad Fungo? Lo hubiera hecho con otra, pero él lo hizo con muy buena intención. Con la soltura con que había en ese momento. Sí. Él pensó, voy a sembrar tal cosa. Sí, sí. ¿Tú me entiendes? Y ahora no se siembra así, ni de la otra manera tampoco. Mire, vamos en un corte, dice Corazán que está informando que a los usuarios de San José de las Matas que el servicio de agua potable hoy miércoles estará en los siguientes sectores. Villa Esperanza, Urbanización Ofelia, Arroyo Hondo, La Mansión Arriba, atención, Félix Jaques y Gregorio Duperón. Aguántate ahí, aguántate ahí en la Félix Jaques. Ciertamente cuando salía para acá. Sopló. Empezó a sonar. Sí. Y bueno, pero a eso hay que darle un poquitito más de tiempo, que la gente se abastezca, ¿verdad? Estamos hablando de que lo que usted almacena hoy. Lo gasta al otro día. Exacto. Y es para esperar otra semana. Sí. Entonces, muy bien, muy bien. Bueno, señores, vamos a dar un corte, pero vamos a saludar primero a Rafael Cabral, a Jorge Esteve, a Luis Peralta, el Dalmonte, el profesor José Esteve Ramírez, a José Luis Acona, los saludamos a Francis de Mesa, a Yolanda Mercedes Pinar Martínez, Yolanda La de Telo y Antonia, a Ingrid Gómez Rodríguez, nuestra amiga también, a José Vargas, Joani Peralta, Ramona Vargas. José Vargas es el profesor Polo. Ok, a mi amigo, Norma Serrata, a Rigo Peralta, Pachi Esteve, el comandante Che, a Lomello, a Harrison y Franklin, allá en Nueva York, a Juan Jaques, al Negro Cruz, a Ogilda Bueno, a Rafito y a Luisa, a Boya Dulia en el llano de Valerio, a cómo se llama el señor que llamó, a Laíto, sí, señor. Y retornamos en breve con más informaciones. La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria, de desarrollo y expansión, y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Ya puedes solicitar los servicios de transferencias inmobiliarias, certificaciones de IPI y Estado Jurídico, deslinde, saneamientos, certificado de título por pérdida o deterioro, hipoteca convencional, cancelación de hipoteca, corrección de certificados de títulos, traspasos de vehículos y seguros, cuarto creciente inmobiliaria, enfocados en tu bienestar. Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria, una empresa establecida en San José de las Matas, con proyección y ventas de inmuebles en todo el país. Compra y venta de solares, casas, villas, apartamentos, promoción de inmuebles, transferencias, asuntos jurídicos y servicios de agrimensura. Estamos en la Doctor Morillo 14, en Zahoma, síganos en las redes sociales, Facebook e Instagram, como Ventas Rodríguez Zapata. Para contacto directo, llámenos al 829-218-2084 o al 829-740-3421. Somos Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria. Con nosotros, su inversión crece. Agrimalsa, una compañía de agrimensores seria y que actúa con la responsabilidad probada de quienes la integran. Ponemos tu propiedad en orden y con apego a la ley. Te ofrecemos nuestros servicios profesionales en deslindes, tasaciones, levantamientos topográficos, refundición, delimitación de derechos, curvas de nivel, saneamientos y subdivisiones. Acércate a Agrimalsa y no expongas tu propiedad en conflictos y litis con los demás. Comunícate con el agrimensor Joshua Almonte a través de este número 809-878-0242 o visite nuestras oficinas en la avenida Doctor Morillo número 1, San José de las Matas. Agrimalsa. Experiencia, responsabilidad y avanzada tecnología a tu disposición. Si tienes problemas con las bebidas, si sientes que por el alcohol estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente, no lo pienses dos veces. Acércate a Alcohólicos Anónimos. Ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación. Asiste a nuestras reuniones habituales los días lunes, miércoles y sábado a las 8 de la noche. Estamos ubicados en la Fernando Valerio, parte atrás del Distrito Educativo San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service en Zahoma. Atención dueños de cabañas, apartamentos, oficinas y casas en general de toda la zona de San José de las Matas. Casilda Fernández Cleaning Service ya está ofreciendo sus servicios de limpieza. Comuníquese con Casilda, la esposa del tapicero Víctor Checo al 829-322-5838. Casilda Fernández Cleaning Service. Nos encargamos de la limpieza de su cabaña, apartamento, oficina, empresa o vivienda. Utilice nuestros servicios y conserve la limpieza de su propiedad. Problema, doctora Debor. Tengo el azúcar en 500 y sin un chale para ir a Santiago. Eso no es ningún problema, Gilberto, porque a petición del pueblo de San José de las Matas y a través de Fundación de Diabetes Debor, ya yo estoy aquí de nuevo, con consultas de medicina general, diabetes, nutrición y con un equipo de alta tecnología para hacer electrocardiograma. Menos mal, doctora Debor, porque si esto seguía así, en San José de las Matas se iban a acabar los enfermos, pero en calidad de difuntos. ¿Y dónde está usted ubicada? En el mismo lugar de siempre en San José de las Matas, en la calle Ramón Edilio Rodríguez, esquina Prolongación Independencia, con los teléfonos 809-921-1831 y 809-969-9756. Se arregló la salud del pueblo y la mía también, porque la doctora Debor hasta con hablarme me sana. ¡Sí, señor! Atención habitantes de Sahoma y comunidades vecinas, Clínica CEMESA, ampliando su cobertura de servicios, anuncia que ya está ofreciendo todos los sábados desde las 9 de la mañana consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y estudios de sonografía y rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. Las consultas son por orden de llegada. Recuerde, este y todos los sábados en Clínica CEMESA desde las 9 de la mañana. Consultas de medicina interna y cardiología con la doctora Colón y sonografía y rayos X con el doctor Jiménez, radiólogo. CEMESA, siempre dando lo mejor por la salud de todos. Construir la casa de tu sueño en un lugar que combina naturaleza, tranquilidad y mejor calidad de vida ya puede ser realidad. Colinas de Zahoma en el mismo corazón del pueblo por el antiguo Hotel Buenos Aires solares desde 230 metros cuadrados en adelante por el increíble precio de 1,500 pesos el metro con financiamiento de Banco Ademi para compra contacta a Ventas Rodríguez Zapata Inmobiliaria al 829-218-2084 o al 829-740-3421 Colinas de Zahoma lugar de paz y armonía con la naturaleza. Centro Comercial Liberato te da más y ahora te ofrece la tarjeta de lealtad por cada 100 pesos que compres acumulas 1.25 pesos para compras futuras Liberato te da más supermercado ferretería en general tienda de computadoras los más sabrosos cortes de carnes y los más frescos vegetales amplia variedad en vinos bebidas nacionales e internacionales para tus pedidos por WhatsApp o llamarnos 809-578-8926 Liberato te da más 1.25 por cada 100 pesos con nuestra tarjeta de lealtad solicitará ya en nuestro centro comercial Liberato el que más barato vende a solo dos cosas hay que tenerle amor para que te duren en la vida que son a tu familia y a tu montura y en JM Centro Automotriz Renta K te esperamos para que se lo demuestre así mismo como lo oyes porque en JM puedes montar de cuatro gomas nuevas o usadas lubricantes frenos accesorios lavando de auto alquiler de vehículos ay si rentate un vehículo de calidad y barato en JM Renta K para que la gente te vea de reojo como si te hubieras sacado el loto JM Automotriz Renta K en la avenida Santiago número 13 San José de las Matas teléfono 809-578-8704 809-578-8704 Honda M Centro Automotriz Renta K esta compañía es tan fuerte que tiene su cursada de Nueva York llegó a San José de las Matas de Franco Mercería Bisutería y más ven con nosotros y emprende al mejor precio aquí lo encontrarás todo materiales para tus propias creaciones de bisutería ollas vasos tazas cristales en todos los colores perlas pasadores dijes resinas y más ven te estamos esperando en la doctor Murillo número 14 ya estamos abiertos en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde comunícate con nosotros al 849-515 21-28 de Franco Mercería Bisutería y más Los Ásperos ya abrió sus puertas lo que todos esperaban en San José de las Matas Plaza Hermanos Checo en la avenida Manuel Tavares todos los servicios en un solo lugar importadora repuestos préstamos y cambio de dólares Plaza Hermanos Checo ahora en su nuevo local mayor amplitud más comodidad y mejores facilidades de parqueo visítenos Plaza Hermanos Checo lo más novedoso en Zajobo ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología y Familia Intervención y Psicoterapia en Disfunciones Personales Trastornos del Estado de Ánimo Depresión Ansiedad Duero Agresividad Problemas de Pareja y Convivencia Familiar Para charlas talleres y conferencias institucionales y grupales contamos con un personal altamente calificado Centro de Psicología y Familia Psicofami en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez número 7 en el tercer nivel del edificio de la Iglesia Fuente de Salvación trabajamos por cita llámenos al 849 407 5573 Osiris Franco psicólogo clínico y especialista en terapia familiar y de pareja somos el más completo centro psicológico de toda la región Psicofami Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2 en Villa Duarte debajo de Ligua al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 apuesta en todos los deportes también puedes pagar tu factura de servicio telefónico energía cable y recargar tu móvil calle Miguel Senterice número 56 en Pueblo Nuevo y en Villa Duarte al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 la banca del pueblo juega tranquilo y cobra seguro después de sus 50 años al servicio del pueblo Almacén Bisonó ahora también es Supermercado Augusto Bisonó venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo Supermercado Augusto Bisonó carnicería delicatessen vegetales frutas utilidades productos enlatados de todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Bisonó donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle fin al que ya todos conocen Supermercado Augusto Bisonó donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa recuerde recuerde que variedades de Mickey donde todo es posible en la mella al lado de la casa de Mario Esteve cambio de dólares una tienda por departamento con parqueo propio variedades de Mickey donde todo es posible ahí está el ingeniero Pedro Esteve y un equipo de empleado de primera electrodoméstico JJ la visión de llegar primero y mantenerse establecerse no hay que mirar para ningún otro lado JJ usted llega las atenciones muy diferentes a otros lugares los muebles a un precio asequible y de muy alta calidad eso no hay que comprar una televisión para los 15 días dañarse no vaya JJ adelante Rafael bien vamos a recordarles que Brisas de Oaxaca allá cerca de la casa de oración nuestra señora de Lourdes ahí está vendiendo solares para que usted construya en un buen lugar aprovechamos para saludar a Rafael Quesada mire la la situación de de Venezuela eh tiende a a normalizarse después de todo ese proceso de las elecciones eh que generaron tanto ruido en muchísimos eh lugares incluyendo la República Dominicana eh que ha sido prácticamente uno de los países es uno de los países que ha estado contrarrestando el el régimen de 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 Maduro pero ¿qué pasa? eh se adelanta eh Nicolás Maduro a la oposición encabezada por eh María Corina eh y ha procedido a a blindar su su gabinete antes de esa marcha y ha nombrado eh como ministro de de interior y policía a uno de sus hombres de mayor confianza que lo es Diosdado Cabello eh que es del ala más más dura del chavismo eh y esto eh ocurre en víspera de una nueva protesta de la oposición a un mes de la cuestionada de la como ellos la cuestionan la reelección del mandatario venezolano y en la víspera también donde anuncian que el el régimen de Maduro apresó a a uno de los de las personas más allegadas a la oposición bueno uno de los más grandes asesores que ellos tienen políticamente están presos están anunciando a nivel internacional eso bueno ya todos los todos los componentes de la soberanía venezolana todas las instituciones que tienen que ver con el proceso electoral y la validación ya han hablado y han hablado por sentencia ya lo otro bueno pues no tiene nada que ver con lo que es un nuevo mandato del presidente venezolano Nicolás Maduro y yo traigo el tema a colación porque ayer veía una popular comunicadora tiene un programa que se llama creo que al tanto apellido alcántara colombia alcántara que estaba entrevistando a los guaraguados de venezuela y me gustó me gustaron las respuestas que que daban ellos hay uno que se llama jose hay uno el otro se llama el que toque el cuatro se llama eduardo y son tres los guaraguados y ellos hablaban desde carlos andrés pérez hasta nicolás maduro y todo lo que ocurrió cuando esos temas de los guaraguados no basta rizar rizar casa de cartón jesús caminante dice que eso esos temas fueron escritos precisamente en ese momento con carlos andrés pérez buscando la sociedad venezolana que se tiene hoy que la gente solo quiere por lo mediático se ha encargado nada más de hablar de lo malo y han convertido en un himno lo malo de venezuela pero que venezuela no es lo que le están vendiendo al mundo pero también ellos recordaron el evento más grande dicen ellos que se ha celebrado en américa latina como fue siete días con el pueblo que ellos vinieron por primera vez aquí y dice dicen ellos que los mismos problemas que en ese momento tenía república dominicana con el doctor joaquín balaguero lo tenían ellos en ese entonces con carlos andrés pérez y que tanto chávez como maduro han sido las respuestas a las exigencias de aquella época quiere decir que las conquistas en educación en salud en seguridad que tiene venezuela eso fue repito una conquista de los sectores de los diferentes sectores de la vida de allá de venezuela diferente a república dominicana y lo digo porque ella le hace ella le dice presidente Abinader invite al grupo los guaraguaui haga un espectáculo no eso le corresponde a la oposición porque lo que estaba pasando ayer en salcedo lo que estaba pasando en san francisco de macorí era por hospitales era por escuelas era por calles era por carreteras ese prestigioso grupo histórico de venezuela guaraguaui quiere dejar decir en su parte que esa gran cantidad de venezolanos que hoy viven en república dominicana que han tenido que venir dicen ellos corriendo de allá hacia acá porque la crisis se lo está comiendo eso es mentira no es mentira igual que como los dominicanos que se van por la vuelta que se van legal que se van a esto y usted sabe lo que significa la economía de república dominicana de los dominicanos que trabajan en los diferentes lugares de los estados unidos lo mismo que ocurre con Haití yo conozco yo conozco muchos dominicanos si tú lo estás viendo por ahí no, no, yo no lo que yo veo yo conozco pero tiene que ver la otra parte yo conozco muchos dominicanos que así como ahora quieren ir a Nueva York yo conozco mucha familia dominicana incluso de artistas de aquí que sus padres su madre se iban a Venezuela a trabajar vamos a escuchar esta llamada buenos días buenos días buenos días saludos buenos días gracias gracias pues bien este mando un poco un poco más sobre el tema si es de vital importancia porque por eso la república dominicana tiene inclusive una familiaridad por tradición en lo que son un asunto de lo que tiene que ver por ejemplo el movimiento de los judíos militares mellasán y iguales y su gente recibió el bastante al cual se luchaba ese movimiento de los judíos de los judíos pero más de aún también tenemos el estado o profundizando Simón Bolívar Bolívar por el origen del venezolano entonces si uno se pone a hablar existe si podemos decir que a nivel global el problema no es no es maduro el metro lo que hay ahí que es lo importante que tiene que ver el dieto ni los otros la humanidad si no los intereses de los recursos naturales los inferiores siempre han desestabilizado y especialmente el coloso del norte que hace un ser felicidad cada uno muy bien gracias Danilo Olivo gracias Danilo Olivo ahí estaba creo que vi una foto que pasó por ahí del expresidente Mojica usted fue que la envió está mal está mal tiene un cáncer dicho por el mismo sí claro un cáncer de esófago sí y pretende quedarse allá en Paraguay para someterse al proceso al tratamiento Mojica tiene un liderazgo en su país un presidente muy un expresidente muy bien valorado salió por la puerta ancha y ha tenido esos esos ideales de otros tantos presidentes latinoamericanos que han procurado la la igualdad entre los ciudadanos y sobre todo donde la bandera siga siendo la dignidad del ser humano no obstante haber sido respuesta al muchos de los problemas de los paraguayos volviendo a venezuela como que se llama la torta que ellos que ellos hacen la cachapa algo así uno escuchaba eso uno escuchaba eso y ahora uno en cualquier esquina de una ciudad se la come otras cosas que ellos hacen como morir soñando que uno escuchaba eso y ahora en cualquier ciudad y hasta aquí mismo vienen en Pazola y se la trán la novela venezolana los hombres normales se sentaban a verla en su casa no por el guion de la novela sino para soñar con esas grandes mujeres vaya a Punta Cana para que vea mucha norteamericana vacacionando entonces déjeme terminar la idea déjeme terminar la idea los hombres normales soñaban y deliraban por esas grandes mujeres venezolanas que se conocían como las grandes Miss Universo carajo y ahora en cualquier cabaret de un pueblo usted se encuentra con una mujer de esas anda para carajo las dominicanas te llenaron Europa en una oportunidad por necesidad y la venezolana pero eso es un problema migratorio en todos los países señor incluyendo a Estados Unidos uno de los países más ricos vea que justificación la justificación es que se la está llevando el diablo lamentablemente y a cuanta dominicana nos la está llevando ese señor pues no justifique Maduro yo no estoy justificando por una ideología pero respéteme la suya no es ninguna la suya es hacer coro los coros que están haciendo con los chavistas ahora vamos a ver hay otra imagen ahí del ejército hay yo claro una es las instituciones de instituciones de Maduro hay una cosa del ejército hay otro tema creo que vi una imagen de una guagua del ejército era un tema de nosotros eso era en San Francisco de Macorris o Sarcedo allá no juegan allá no juegan vamos un corte para que sepa vamos un corte y retornamos bueno finalizamos si finalizamos con expresión libre el espacio producido por Rafael de Mesa de lunes aviando por esta estación CRFM Caribe TV y Tunin de Caribe bye que no juegan porque selle ni cu ooh Gracias por ver el video.